Nos vamos para Cali. En la W, la voz de Colombia eres tú. Queremos que hagas parte de la respuesta en cada región de Colombia. W Radio 10 años, Redescubriendo Colombia, presenta Informes Gira W. Vamos con Camila y Carla que tienen más de Cali a esta hora. Recuerden que estamos en los 95.5 FM y en los 700. Amplitud modulada. Es imposible Julio venir a Cali y sobre todo en estas fechas que ya se acerca diciembre y no hablar de la Feria de Cali. Y no hablar de la Feria de Cali y de la canción que será el himno de la Feria de Cali en este año. Porque este año, en el 2013, tienen una nueva modalidad. Y es que los medios de comunicación, los periodistas, vamos a escoger cuál será la canción de la Feria de este año. Y Carla y yo ya tenemos nuestra votación, así que se le voy a poner. Y usted me dice si está de acuerdo y si le parece que debe ser o no la canción de la Feria de Cali. Porque usted es periodista también y su voto también vale. Y esta canción probablemente que es la que nosotros estamos votando, pues esperamos que sea la canción de la Feria de Cali. Pero hay otras candidatas, Carla. ¿Cuáles son las otras candidatas? Sí, Camila, mire. Hay un listado que fue seleccionado de un gran filtro y es Así es que se baila en Cali de Willy García. Pues Vivir mi vida, que es la que Camila y yo votamos y que espero que ustedes nos apoyen también. Un ratico nomás, que es de Matecaña. También Sin Miseria, de la Orquesta La Fuga. Gloria Amparo, que es de Chirimía Band. Beber para olvidar, de Javier Vázquez. Y las mujeres están de moda, de Jan Collazos. Pero pues, precisamente nos acompaña en este momento Luz Adriana La Torre. Ella es la gerente de Corfe Cali. Y pues vamos a hablar de la Feria y de este concurso, Camila. ¿Cómo se va a definir? Luz Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál va a ser la canción? Ya sabemos que nosotros los periodistas estamos votando. La de Marc Anthony es nuestro voto. ¿Cuándo se define y cuándo vamos a saber cuál es la canción de la feria? Pues este año Corfe Cali ha invitado a todos los medios de comunicación a que se vinculen. Y bueno, hoy se está vinculando la W, que es maravilloso. Tenemos varios medios impresos, radiales, digitales. Y todos están dándole a conocer a Corfe Cali sus mecanismos de votación. Si la W, por ejemplo, va a poner a participar a los oyentes, nos cuentan. Ustedes van recopilando los datos y se los pasan oficialmente a Corfe Cali antes del 20 de diciembre. El 20 de diciembre cerramos la votación. Y si la seleccionada es una orquesta local, abrimos cupo en la Feria de Cali. Si la seleccionada es aquella que ustedes están votando, pues ya tiene su cupo asegurado en la Feria de Cali. Porque Marc Anthony es uno de los protagonistas del superconcierto este año. Bueno, esperamos ganar, Camila, con esta canción y esperemos que nos apoye todo el mundo con esta canción. Adriana, pero la Feria de Cali siempre es espectacular, pero esta vez es muy especial. Porque tenemos unos invitados especialísimos en el Salsódromo, que es uno de los eventos centrales de la Feria de Cali. Hablemos de esos invitados que además son muy de la casa. Bueno, los invitados este año son primero 1.250 bailarines de 25 de escuelas de salsa caleña, que son los que saludan la Feria de Cali en el evento Salsódromo, que inicia el 25 de diciembre a las 2 de la tarde, y que lo acompañan 250 artistas más para un total de 1.500. ¿Quiénes están en esos 250 artistas más? Pues está Richie Ray y Bobby Cruz, que es la orquesta internacional invitada a la Feria de Cali en el Salsódromo, que estará en la carroza principal este año. Estará adicionalmente Guayacán, que celebra este año 25 años de vida artística. Estará adicionalmente Herencia de Timiquí, ganadores de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, que este año vienen con su fusión Salsa Pacífico a alegrar, por supuesto, el Salsódromo. Y está Salsa Máster, que son los ganadores del Festival Mundial de Salsa en la categoría de ensamble. Eso para hablarles solo de las orquestas, pero también tenemos grupos infantiles y la vieja guardia caleña que empezó esta industria del baile caleño que ahora es reconocido a nivel mundial. Mire, obviamente los caleños saben exactamente las fechas de la Feria de Cali, pero es que la Feria de Cali es internacional y también convoca a mucha gente de otras partes del país. Las fechas son cuáles? Empieza cuándo y se termina cuándo? Vamos del 25 al 30 de diciembre, seis días de alegría, seis días de una oferta diversa, donde hay rumba, pero también hay una oferta cultural. Hablemos de esa oferta cultural, porque además de Salsódromo, Cabalgata, ¿qué más vamos a tener en la feria? Tenemos cuatro desfiles de feria, el 25 el Salsódromo, el 26 la Cabalgata, el 27 desfile de autos clásicos y antiguos y el 28 el desfile de carnaval de Cali Viejo, que es nuestro desfile de tradiciones y que este año tiene no solamente las comparsas locales, sino dos comparsas internacionales y dos comparsas nacionales, entre ellas Eje Cafetero y Tolima. Tenemos adicionalmente cuatro conciertos, todos de acceso gratuito, el 25 el concierto inaugural, el 27 el concierto del Orgullo Caleño, el 28 el concierto blanco y el 29 el concierto de cierre, que es el festival de orquestas. Pues ya sabe usted, Julio, que no se puede venir a Cali y sobre todo en esta época y no hablar de la Feria de Cali. O sea que ya sabe que usted y los oyentes tienen toda la programación, acá con Luz Adriana Latorre, que es la presidente y la gerente de Corfe Cali y pues espero que usted esté de acuerdo con el voto de nosotros, que es el de Marc Anthony y vivir la vida en la canción de la Feria de Cali este fin de año. Esta Colombia, nuestra de hoy está llena.